Suele hablar muy poco sobre su vida privada, pero cuando lo hace, William Levy lo hace sin medias tintas, sino tajante y directo. Este ha vuelto a ser el caso. El actor cubano ha decidido compartir cuál es su situación sentimental para que deje de especularse al respecto. ¿Está con Elizabeth Gutiérrez, con su compañera de Vuelves a mí, Samadhi Cendejas o soltero y sin compromiso? El artista sacó a los curiosos de dudas con este testimonio. Hola a todos los amantes del entretenimiento bienvenidos a un nuevo vídeo de Estrellas en el Radar. No te pierdas las últimas noticias explosivas sobre tus celebridades favoritas y entérate de todos los nuevos escándalos y revelaciones impactantes. Ingresa ya mismo a nuestra nueva página web, el link está en la descripción. Mi gente, solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad, comienza su escrito y dispuesto a dar su versión de los hechos. Yo estoy solo. Créanme que tengo más de una razón para estarlo. Del futuro, no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera. ¿Se les quiere? Concluye acabando así con cualquier rumor. Las alarmas saltaban cuando hace unas semanas, la madre de sus hijos, Elizabeth, compartía otros mensajes en sus historias sobre la decepción, la deslealtad y el desamor. Unos escritos que muchos entendieron como indirectas al artista. Dichas publicaciones también dieron que pensar sobre un supuesto romance de Levy con su compañera de serie, Samadhi. Todas suposiciones surgidas a partir de aquí a las que el protagonista de Montecristo jamás respondió. Hasta hoy. Con este contundente mensaje, las dudas de si estaría con su colega de serie o la madre de sus hijos, quedan más que aclaradas. William Levy deja claro que se encuentra soltero en estos momentos. William Levy es considerado uno de los galanes más atractivos de la televisión hispana. Su imponente físico y mirada penetrante han conquistado al público, sobre todo femenino, desde que comenzó su carrera como modelo y actor. Nacido en Cuba en 1980, emigró con su familia a Miami, Florida durante su adolescencia. Ahí fue descubierto por un cazatalentos mientras trabajaba en una feria de autos, iniciando así en el mundo del modelaje. Su popularidad explotó en 2003 cuando protagonizó la telenovela mexicana Olvidarte jamás junto a Araceli Arámbula. Le siguieron éxitos como Sortilegio, Triunfo del amor y la tempestad, convirtiéndolo en uno de los galanes más codiciados de la pantalla chica. Su vida personal ha estado bajo el microscopio de la prensa rosa desde que comenzó su larga relación con la también actriz Elizabeth Gutiérrez, con quien tiene un hijo y una hija. Su noviazgo ha estado lleno de idas y vueltas, con rupturas temporales y polémicas reconciliaciones. Ahora, tras casi 20 años juntos, William confirma que se encuentra soltero. Los fans especulaban sobre un posible romance con su compañera de reparto en la serie Vuelves a mí, la actriz mexicana Samaricén Dejas. Sin embargo, el cubano aclara que no hay nada y su prioridad son sus hijos. A sus 42 años, Levy se encuentra en plena madurez profesional y personal. Continúa siendo uno de los galanes más cotizados de la televisión hispana, con proyectos en México y Estados Unidos. También incursiona en el mundo empresarial con negocios propios. En su vida sentimental, ha decidido darse un tiempo para sí mismo tras su mediática ruptura con Elizabeth Gutiérrez. Los fans esperan que el codiciado soltero vuelva a encontrar el amor pronto, aunque por ahora se lo ve enfocado en su carrera y familia. William Levy sigue conquistando corazones con su innegable atractivo y talento histriónico. Soltero o no, es uno de los actores hispanos más admirados dentro y fuera de la pantalla. Estaremos atentos a la próxima afortunada en robar el corazón del popular galán cubano. Recuerda comentar de dónde eres para saludarte en el próximo vídeo. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún episodio de estrellas en el radar y estar al tanto de todas las novedades sobre los famosos del mundo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!